Otro regreso que corta, otra regreso en el mundo sin día. Otro regreso que corta, otra regreso en el mundo sin día. Y no pierdo nada, solo único que afecta, y sinque las alegrías de ella. ¡Gracias! 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 Hay las mares de otros mundos en mitad de mi destino Hay las mares de otros mundos en mitad de mi destino Mánden estos saludos amigos, compartan la transmisión Un saludo muy especial para la familia Roca Pino Sin Chorcampa, Huancaberica Un saludo muy especial para la familia Roca Pino Ay, cariño todavía, hay esperanzas todavía Ay, cariño todavía, hay esperanzas todavía para mi corazón Saludos para la familia Majifo desde Huancaberica Antonio, Antonio Majo Ordóñez Saludos para la familia Roca Pino 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 Con los ojitos, con los ojitos, pero que no es el día a día y no puedo ocultarlo. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame y vierdame en ese guaraní. No me importa el pasado que has tenido, no me importa si has tenido tres, cuatro, cinco horas. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame en ese guaraní. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame en ese guaraní. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame en ese guaraní. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame en ese guaraní. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame en ese guaraní. Por la forma en que tú tienes tu carácter, me enamoré lúdame en ese guaraní. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video